Qué equivocado está Périco Gutiérrez a Petro sobre críticas a Hidroituango. En medio de un acto de tierras adagnificados por la construcción del Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo en el departamento de Huila, el presidente Gustavo Petro aseguró que no se decidió construir esta represa, así como la de Hidroituango. Qué es lo que están haciendo con el estado y con el pueblo colombiano si no es business, business y business oscuros, incluso con el dinero en la magia. Pues esos son los entuertos que hay que deshacer y ahora aquí estamos al frente de uno. Nunca se debió haber hecho la represa de Hidroituango. Nunca se debió haber hecho la represa de Enquimbo, esa es la realidad, afirmó el primer mandatario. El jefe de estado también aseguró que era preferible que Hidroeléctrica teoqueña se construyera en La Guajira, culpando de esto al centralismo en el país de que esto no fuera posible. Claro, aquí se mete el regionalismo, porque el mismo espacio que utiliza Hidroituango se hubiera podido hacer en La Guajira, haciendo socios a los indígenas guayú, socios, no sobre los indígenas guayú y produciría la misma energía, no habría riesgo sísmico sobre el campesinado que vive de ahí abajo, y las poblaciones, y estaría en La Guajira. Pero es que a veces no vale que esté en La Guajira, sino que esté en Antioquia y que esté en Bogotá. Y ese es un mal nacional que se llama el centralismo, sentenció el presidente. Entre las críticas del jefe de estado, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, le dijo al presidente que se equivocó con lo dicho acerca del proyecto hidroeléctrico. ¿Qué equivocado está usted, presidente? Si Hidroituango no existiera Colombia en su gobierno, hubiera tenido racionamiento hace cuatro meses en medio del fenómeno del NIO. Si Hidroituango alguna vez esté concluido en 2027, estará generando 2.400 MW de energía, que corresponde al 17% total de la energía del país, dijo Gutiérrez. También dijo que las palabras del jefe de estado podrían desmotivar la construcción de hidroeléctricas en Colombia. Esto condena a los colombianos a vivir épocas oscuras y duras de racionamiento en los próximos años. Definitivamente concebimos dos modelos del país muy diferentes. Usted le apuesta al decrecimiento y nosotros le apostamos al crecimiento. Un país que crece y distribuye bien su riqueza permite sacar a su gente de la pobreza. Colombia no puede abandonar su soberanía energética. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!